Un perro ladra al fondo de la calle, la luna iluminando el alto pabellón. Más miedo a la locura que a la propia muerte, contemplo las estrellas desde mi balcón. Y pienso que ¿quién me ha de entender a mí? Si digo que no te quiero y estoy loca por ti. ¿Tú crees que ya no te quiero? Yo muero de amor por ti. Y muero de amor, cada vez que me miras muero de amor. Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor. Y de tanto sentir ya ni siento el corazón. Alumbras el cielo de mi esperanza cuando paso por tu casa y te veo en la ventana. Y no quiero nada contigo, aunque me muera de ganas. Preferiría estar muerta, que sentir que esto se apaga. Y es que prefiero estar muerta, que sentir que esto se acaba. Y muero de amor, cada vez que me miras muero de amor. Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor. Y de tanto sentir ya ni siento el corazón. Y muero de amor, cada vez que me miras muero de amor. Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor. Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor. Y de tanto sentir ya ni siento el corazón.